Bueno, y en el Cusco continúan las actividades por la conocida fiesta del Inti Raimi. Nuestro corresponsal Ángel Castro tiene los detalles desde la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial. Muchas gracias por el pase de estudios centrales. Ha culminado la ceremonia del Inti Raimi, el encuentro de los dos tiempos en el que el Inca ha entregado el quipu y las enseñanzas del Tahuantinsuyo al alcalde de la Ciudad Imperial del Cusco. Miles de personas han apreciado precisamente esta ceremonia en el segundo escenario de la Plaza Mayor de Cusco, donde se ha realizado el Inti Raimi. Ahora los artistas se trasladan ya al complejo arqueológico de Sacseguamán, donde se va a desarrollar la escenificación del Inti Raimi. Realmente la organización ha sido impecable y los turistas han podido apreciar esta festividad importante. Precisamente estamos aquí, vamos a conversar con algunas personas que han venido acá. Muy buenos días. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? Muy magnífico. Primera vez que vengo de Lima estoy presentando bonito. Muy bonito, muy bonito. ¿Ha disfrutado con esto? Sí, bastante, bastante. ¿Subirás a Sacseguamán? Sí, sí, voy a subir, como débil lugar. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, aquí también tenemos turistas que han llegado de diversas partes del mundo y por supuesto han disfrutado de esta presentación. Vamos a ver si pueden hablar. Buenas, hablan español. Sí, hablo español. ¿De dónde vienen ustedes? De los Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido esta escenificación del Inti Raimi? Es tan bonito, qué interesante. Es muy, muy bonito. ¿Había escuchado hablar de esta ceremonia? Sí, sí, habíamos escuchado y queremos ver todo. Está muy bien, le ha parecido muy bien. Sí, sí, muy, muy bien. ¿Recomendará a sus amigos que vengan al próximo año a Perú o a Cusco? Absolutamente. Muchas gracias. Ahí están también las personas que han disfrutado de esta mañana en la Plaza Mayor de Cusco. La escenificación del encuentro de los dos tiempos es la segunda parte del Inti Raimi. Ahora nos trasladamos nosotros también hasta Sacsayhuaman para llevarles incidencias de lo que será el Inti Raimi 2018. Cusco es la voz que se escucha en esta maravillosa Plaza de Armas o Plaza Mayor de nuestra ciudad. Vuelvo a Estudios Centrales en Lima.